Música Bien amigos de la pantalla de GigaCome, placer de saludarlos Con otra fecha más de la Liga de la Amistad de Fútbol Va a arrancar el partido, arrancó, dio la orden el juez Entre Colonia Francesa y La Peluda Nahuel El primer balón es de Colonia Francesa Recordamos que la Francesa tiene que ganar Para luego esperar el resultado de Corralón, Córdoba y Matadero Se viene con el balón ahora jugando Bruno Sellar Atención va, en el primer ataque La Colonia Francesa daba el balón en Muñón Nuevamente le va quedando la pelota a González Juega ahora la Francesa en el fondo, dominando Delfino La Peluda Nahuel y el balón Recordamos que se van a jugar 25 minutos Y ya vamos a llegar al primer minuto de juego Delfino viene al trotecito tranquilo, jugando por abajo Cortaba esa pelota a Piguin Le va quedando el balón a Lescano, Lescano otra vez para Piguin Mete la pausa, la media vuelta, atención, veremos que va a hacer Piguin que pierde la pelota, la vuelve a pelear Mete a la punta del botín Clava, lucha y gana El balón ahora le queda la pelu de Nahuel Piguin que se detenía como para pedir la falta Sale la pelu de Nahuel tratando de tocar y jugando Delfino en el fondo Apoyándose con su compañero González que lo viene a marcar por la mitad de la cancha Viene el balón ahora Hacia adelante, la marca es de Julio Rivero Jugando el número 6 Es Gustavo Delfino Se le escapa la pelota, será saque de manos para la francesa Rápidamente jugando Julio para Piguin Levanta la cabeza, ahora mete la pausa La deja cortita para Julio Jugando otra vez El pase corto para Piguin El centro va hacia el sector derecho Para que la vaya matando Tinkler Pecho y control La deja ahora un poco larga Y gana Gustavo Delfino Domina la pelota en la mitad de la cancha El pase en búsqueda de Álvarez Queda en el fondo para que vaya saliendo jugando Barreto, el número 22 Bruno Sellard Cruzando la mitad de la cancha Apoyándose con González por el sector derecho Juega cortito con Lescano La devolución otra vez para González Mete la pausa, veremos Juega hacia el medio Atención que se viene con la pelota González Ahí está González en la cerca de la medialuna El pase en profundidad era para Walter Domina Pache Se queda con la pelota el número 1 De la pelu de Nahuel Sale ahora Delfino Con balón dominado El número 2 Juegan para que domine Perdón, el número 8 era Luis Sanabria El pase en profundidad Buscándolo a Buñón Le queda Bruno Sellard Va saliendo La francesa Atención que va corriendo esa pelota Tinkler No se va al balón Se viene Tinkler Rullós por la derecha Atención Va subiendo El número 15 Por el medio Atención La pelota es para él La va dominando Ahora Y se vuelve a apoyar Con Julio Rivero La francesa Y tocando el balón Piggín Atención que Walter González Intenta desmarcarse Está Piggín Qué buen movimiento Remataba el arco Por arriba el disparo Se pierde y será saque de meta Para la pelu de Anahuel Gordo ¿El ganso o cómo se llama? Jorge Jorge, ¿cuánto? El gansolini El gansolini No me deciden que era Tachos 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 ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? El gansolini Busca ahora Cortaba el juego Piggín de cabeza Intentando direccionar la pelota Estamos en 3 minutos de juego 0 a 0 el partido Walter González Que trataba de pelear esa pelota Se pierde por el lateral Es de mano para la pelu de Anahuel Que rápidamente lo va haciendo efectivo Nini Que busca el balón Juega en el fondo ahora Barreto Pase corto para Bruno Sellar Atención que le va pidiendo Zanabria Sigue Sellar La deja cortita Ahí a domicilio para González Otra vez jugando con Bruno La marca era de Buñón Se viene a Sellar Mete la pausa Otra vez con González Tincler un poquitito más adelantado El pase para Lescano Bien pone el cuerpo Y la media vuelta Se viene por la derecha Ahí va al piso A marcar el hombre de la pelu de Anahuel Cobra Mano Cuando remataba el hombre De la pelu de Anahuel Desde el piso Se da tiro libre Para El equipo verde-amarelo Esta tarde En la primera ciudad de la costa Cielo despejado Agradable la temperatura Sale Pache en el fondo Jugando con Delfino El balón al lateral Dominando el balón La colonia francesa La van descargando Para Zanabria A un toque para Piguín Se viene Piguín Atención Ahí está Cuando enfrentaba al arquero Se choca la pelota Y le quedó largo el control No quedó el balón Ahí para definir Bien Piguín Yendo y chocando Yendo al frente En búsqueda del balón Barreto La deja en el medio González Jugando con Nini Nini por bajo Para Walter González Bien la media vuelta La marca de Puñón Hacia el medio para Piguín Ahí está Piguín Deja al hombre en el camino Atención El pase de profundidad Ahí está González Viene, viene, viene Que sea, que sea, que sea No, no, no Lo que se perdió Walter González Increíble El pase Espectacular de Piguín Metió la pausa Tomá y acelo Le dijo el número 18 Walter González Enfrentó al arquero La mandó Lejos ahí Bueno, un poco cerca Del palo Derecho De Pache Se salva La pelu de Nahuel Se la saque de meta Para El equipo antes mencionado Seis minutos de juego Atención Que va saliendo En el fondo Delfino La viene a buscar Esa pelota No llegó Exigido ahí Gustavo Delfino Será de manos Para Colonia Francesa Lo va a hacer Efectivo Julio Rivero Rivero Jugando con Walter González Que se acabó de perder La más clarita del partido Piguín Si bien Entre dos hombres Pinsándole a la pelota Se venía por la izquierda Atención Cuando salían desde el fondo Adelantado Dadío Zanabria Piguín El titiritero De este equipo Es el 10 Pero esta vez Está jugando con la 18 El encargado De la gestación de juego En Colonia Francesa En el fondo Zanabria Bruno Sellar El pase largo Para que vaya corriendo Lescano Veremos si va a llegar Llega por la derecha Atención Mete la pausa Ahora Tinkler La pedía en el medio El centro de Lescano Cierran ahí Walter González Que la va buscando también Cuando cerraba de cabeza Luis Zanabria Ahora va dominando Oscar Palle Sale la pelu de Nahuel Zapatazo Del arquero El balón Danini Lo favorece Porque le va quedando Darío Zanabria Que pone el cuerpo Aguanta bien la pelota Se viene Zanabria Viene la pelu de Nahuel Atención Que está solito Gustavo Delfino Por la derecha Avanza Zanabria Va llegando a la media luna Le queda a Jorge Buñón Atención Que le puede pegar Buñón en el borde del área Remata Buñón Desviado el disparo Del número 5 Atención La tuvo ahí La pelu de Nahuel En el ataque de Zanabria Le rodeo por Calle Media Abrió el juego Para Buñón Estaba solito Gustavo Delfino Por la derecha Decidió jugar Para el otro sector Avisó la pelu de Nahuel Con esta aproximación Y el remate Luego desviado De Buñón En el fondo Jugando Nini Hacia el medio Viene del círculo central Para Tinkler En el control Le quedó larga Ahora la va recuperando Nini La francesa y la pelota Cortito con Tinkler Ahora con Walter González En el fondo Cuando ganaba la pelota El número 4 Maciel Retro trae la acción El juez Y será tiro libre Para la francesa Ya en 8 minutos Del primer tiempo Jugando Rivero Para Peguín Por el sector izquierdo Se viene Atención En el vértice del área El centro Ahí está La busca González La embolsa Pache Y rápidamente Va saliendo de manos El arquero Jugando ahora Con Alcides Escobar Juega Escobar Mete la pausa Lo va a presionar Sellar Escobar Delfino Ahora en el fondo Pelotazo Hacia adelante Para que intente Ganar la Darío Zanabria El balón La sigue peleando Darío Va a ganar Pero está muy solo Cuando la bajaba Ahora le queda A Julio Rivero Jugando con Nini Peguín que se muestra Cerquita ahí Trastavilla un poco Nini Ahora El freno Atención Frente a la marca De Delfino Va el pelotazo Largo hacia adelante Walter González Que la busca Cuando mete a la punta Del botín Casi le roba La pelota Pache Se da salida De la pelu De Nahuel Delfino con el pelotazo Lo ha buscado A Álvarez Se fue La pelota Se perdió Por el lateral Será de manos Para la francesa En 9 minutos 20 De la primera parte Cero a cero El encuentro Juegan de manos Domina Peguín Buscando receptor La pide por el medio Sanabria Atención Juega el escano Ahora Tinkler Que quería hacerse el espacio Le va quedando el balón Nuevamente a González La francesa Y la pelota Abriendo el juego Para la izquierda Para Nini Nini Jugando con Walter González En el vértice del área La devolución de Tinkler Está Está en el área Walter González Se vendrá al centro Veremos Cuando Llegaba exigido A la pelota Metía al centro Será saque de meta Para la pelu de Nahuel Jugando Delfino Atención Dominando la pelota Luis Sanabria Otra vez con Delfino Tinkler Que lo viene a marcar Ahora Con Álvarez En el fondo La pelu de Nahuel Bruno Sellar Que lo va a marcar Y la atención Que le puede robar La pelota Delfino Ahora tiene que reventarla Para sacar El balón en el fondo La va buscando Gustavo Delfino Domina la pelota Lo marcan entre 3 Ahora 2 Entre Julio Rivero Y Walter González La pelota Dan Rivero Se pierde por el costado Y es de manos Para la pelu de Nahuel Jugando Maciel Con el arquero Pache Que va a salir Pelotazo De Pache Para Era Jugaba para Gustavo Delfino Le rebotó Larga Ahora la pierda De la pelota Nini Buñón En el medio Walter González Que la busca También Rivero Va a llegar Ese balón La busca Rivero Vuelve a recuperar La pelu de Nahuel Con Delfino Intenta salir De la presión De dos hombres En el fondo Ahora Walter González Que saltaba Bien en el amago En el fondo En la salida De la pelu de Nahuel Buñón Que ganaba de cabeza Recupera Sanabria Se viene Sanabria Ahora también La buscaba González Sanabria Piguín está solito Abre el juego Para la derecha Pero para Bruno Sellard Bruno con el pase No va a llegar Piguín Y es de la pelu de Nahuel Rápidamente Lo va a poner en juego Alcides Escobar Lescano Que lo marcaba ahí Lejanamente Ahora Buñón En la mitad de la cancha Se viene la pelu de Nahuel Atención Por este sector Está Gustavo Delfino Está adelantado Cuando se desprendía Darío Sanabria Posición prohibida Para él Tiro libre Para la colonia francesa La juegan ahora González Lescano Dominando la pelota El pase corto Para Tinkler Viene en la devolución Para que vaya corriendo Piguín Por el sector derecho Atención Nini está por el medio Se viene Piguín De aquí para allá Deja el hombre en el camino Se viene por línea final La juega hacia el medio Corta Buñón Cuando estaban todos En el área menor Casi El pase fue hacia atrás Igualmente cortaba Buñón Esa jugada de peligro Ahora el balón se va Nuevamente por línea lateral Es de colonia francesa 0-0 el encuentro 12 minutos 30 De la primera parte Recordamos Vamos hasta los 25 minutos Por la demora En el arranque Juega la pelu de Nahuel Buñón Pisaba la pelota Juega Buñón ahora Con Alcides Escobar Intenta salir La pelu de Nahuel El balón da en el hombre De la colonia francesa Y es lateral para El conjunto Merda Amarelo Domina bien Aguanta esa pelota Darío Zanabria Sale bien de la marca De ahí del hombre Que tenía encima Gustavo Delfino Que la busca Gana bien ese balón Jorge Rivero Saliendo el arquero De la francesa Julio Rivero La deja con González Nini que se mostraba Se abre Le deja el camino libre Para que vaya subiendo Llega a la mitad de la cancha Está Nini Mete la pausa Tinkler bien Dejándola pasar a la pelota Cuando Gustavo Zanabria Jugaba al pase largo Hacia adelante Le recrimina González Era el pase corto Le pedía El número 7 Sale Pache Jugando La pelu de Nahuel Intenta salir Desde el fondo Corta Julio Rivero Cuando se desprendía Buñón Es lateral Para la pelu de Nahuel 14 minutos De la Primera parte Va jugando Se anticipaba Nini A esa pelota Atención ahí Maciel Será de manos Nuevamente Para el pelu de Nahuel Un poquitito más atrás Le dice Maciel Delfino viene a ser efectivo El saque de manos A ver Va a jugar seguramente Largo hacia adelante No Hacia atrás Atención Con su arquero Va corriendo Walter González Domina Pache Sin problemas De manos Otra vez Apoyándose con Delfino Juega Delfino Mete El enganche Y se va hacia el medio Otra vez con el arquero Toca la pelu de Nahuel En el fondo Intentando salir Del asedio De la presión De Colonia Francesa Bruno Sellar Va corriendo A esa pelota El balón va largo Hacia adelante Corta Barreto Le queda Buñón Por el medio Se viene Buñón Atención Otra vez Jugando con su compañero Lescano en la marca Se viene la pelu de Nahuel Por el medio Jugando Álvarez Otra vez con su compañero Sale la pelu de Nahuel Pelotazo hacia adelante Buscando la Dario Sanabria Llegará antes Barreto Sale bien Enganchando y jugando Pase corto Para González Otra vez Con Barreto Sale la francesa Atención Le van a comer la espalda a Tinkler Y le ganaron ahí Tiene que cerrar Barreto Va en la corrida Delfino Le queda la pelota Y se viene ahora Darío Sanabria Darío al arco Rivero Que se estira Para mandar la pelota Al córner Ese balón Le comieron la espalda a Tinkler Le ganó Delfino Luego de ahí Vino al remate Del jugador Número 9 Darío Sanabria Jorge Rivero La manda al córner Tiro de esquina Para la pelu de Nahuel Desde el sector izquierdo Caerá esa pelota 15 minutos 50 Del primer tiempo 0-0 Están las cosas Quiere abrir el marcador Recordamos Tiene que ganar la francesa Para esperar resultado Se vendrá el centro De Álvarez Extiende los brazos Darío Sanabria El centro de Álvarez A ver el viento Lo va abriendo también un poquito Le va a quedar la pelota Ahora sí a Walter González La va dominando Walter Se viene el número 11 Lo viene a presionar A esa pelota Luis Sanabria Que le queda en el balón En el fondo a González Julio Rivero De cabeza Pierde la pelota La francesa Cuando la pedía Peguin por el medio Será de manos Para la pelu de Nahuel 16-30 De la primera parte Jugando Maciel con Buñón Frente a la marca de González Buñón que pone el cuerpo Sale bien ahí Quería jugar el pase filtrado Le va quedando a Julio Rivero En el fondo Mete el puntinazo Le queda ahora A Darío Sanabria Se viene el número 9 Jugando con Buñón Ahora la devolución Para Sanabria Larco Desviado Alto Saque de meta Para Colonia Francesa Salen desde el fondo Sale y quedó corto Buñón ganaba de cabeza Atención Falta Contra Darío Sanabria Veremos Si hay tarjeta Falta cuando aguantaba La pelota El 9 Sanabria Tiro libre Atención Recto al arco Para Pelu de Nahuel Le va a pegar Me parece Álvarez También está Delfino ahí Escobar También Deambulando Por la zona Va a impactar Esa pelota Veremos Está Álvarez Y Delfino Quien le va a pegar Busca abrir el marcador 17 minutos 50 de la primera parte 0-0 El partido Dio la orden El juez Se viene Delfino Al arco Dan la barrera Dio específicamente Nini en la espalda Le queda ahí en el fondo Atención Que puede ganar Lescano Son tres hombres Frente a la pelota Corre ahora El balón Walter González Tiene que cerrar Maciel Juega con su arquero Y lo va Mandando Pache Aquí al sector Sale el arquero Walter Que lo presiona Jugando con Maciel En el fondo Lescano Que lo viene a presionar Va al piso Lescano Sale bien De la barca Que fue al piso A marcar Lescano Maciel Corta Julio Rivero Le va quedando Nini A ver Veremos si aprovecha Esta pelota Colonia francesa Jugando por bajo Para Lescano En posición adelantada Cuando estaba solito Piguín Veremos si lo utiliza Número 18 Que las que ha tocado Y jugado Fueron interesantes Para El equipo rojo Y azul Esta tarde Walter González En el fondo Casi robaba la pelota Delfino El enganche Lo deja pasar de largo Tinkler Que iba a presionar El balón Va hacia adelante Corta Lescano de cabeza Le va quedando Buñón En tres cuartos de cancha Se viene Buñón Intentando meter Un caño y pasar Le comete falta Bruno Sellar Y ahí hay tarjeta amarilla Para el número cuatro El primer amonestado Del partido 19 minutos De la parte inicial Vamos hasta los 25 Van a quedar Seis minutos de juego Atención Le va pegando A esa pelota Álvarez La busca Buñón El arquero Y está Rivero Se le escapa Saca desde el fondo González Se le escapó la pelota Casi convierte el gol Buñón Walter González Jugando con el número siete Ahora En el fondo Saliendo la francesa Viene a marcar Y presionar Luis Zanabria El pase para Darío Zanabria Ya está El arquero que va saliendo Zanabria Le puede pegar Bien achicó Jorge Rivero Cuando remataba Zanabria Quizás Se abrió un poco La pelota Será tiro de esquina Para la pelu de Nahuel Le va a pegar A ese balón Gustavo Delfino Se viene ahora El conjunto De la pelu de Nahuel Veinte minutos De juego Se viene al centro De Delfino Atención Se va abriendo Le va quedando Escobar Que la vuelve a meter De cabeza Saca Si quiere ganar Ahí Lescano Ahora Delfino Que responde Este si que la pone En órbita Alta Esa pelota A ver Quien la baja El pique La va a disputar Buñón De cabeza Rechazando Zanabria Le va quedando La pelota A González Ahora con Bruno Sellar En el fondo El pase corto Para Lescano Va saliendo La francesa Hacia adelante Con Piguín La media vuelta Veremos que va a ser El número 18 Lo espera Walter González El pase es para él Para la izquierda Está adelantado Dice en línea Será tiro libre Para La pelu de Nahuel Rápidamente Apura el trámite El hombre La pelu de Nahuel Va cortando También por este sector Por la derecha Gustavo Delfino Venía Álvarez Trababa Con Nini Le queda Buñón Jugando Escobar El pase para Darío Zanabria Ahí está frente Al arquero Viene, viene, viene El arquero Que tapa Lo que era Gol de la pelu De Nahuel Bien Jorge Rivero La tuvo Darío Zanabria El número 9 Quedó mano a mano Frente al arquero Bien achicando Los espacios El arquero De la colonia francesa Se salvó El equipo Antes mencionado La francesa Lo tuvo ahí Zanabria Jugando Escobar Con Álvarez Domina la pelota Y se viene Ahí lo sale a marcar Álvarez quería jugar Con Buñón Cortaba el juego González Se viene ahora La francesa Veremos en esta Jugando con Piguín Por el sector Derecho Piguín y la pelota Walter González Está en el área Piguín y el pase Para González Atención que va Ahí está Cuando la pelota Se pierde por el fondo Fue al piso González Intentando llegar Al balón Será saque de meta Para la pelu De Nahuel En 21 minutos Ya 50 De la primera parte El pelotoso Que llega a la mitad De la cancha La buscaba Bruno Sellar Comete falta Zanabria Darío Zanabria Comete la infracción Tiro libre Que rápidamente Lo va apurando Tinkler Domina la pelota Gustavo Zanabria En el fondo Jugando Nini Atención Quería cambiarla Por la derecha Cortaba el juego Atención que va Subiendo Por la derecha Gustavo Delfino Se viene La pelu de Nahuel Bruno Sellar Que metía El pie Recordamos que está Amonestado Sellar Y está adelantado El hombre De la pelu de Nahuel Un poquitito más atrás Nuevamente lo tiene que hacer Al tiro libre 0-0 el partido 22 minutos 40 Vamos hasta los 25 Jugando Walter González Se termina el primer tiempo Cortaba El juego A esa pelota Gustavo Delfino Nuevamente lateral Para Colonia Francesa Julio Rivero Jugando de manos Para Nini Que aguanta el balón Le roba la pelota Buñón Vuelve a recuperar La pelu de Nahuel Hacia el medio Van jugando ahora Se viene la pelu de Nahuel El pase largo Hacia adelante Para que vaya corriendo Darío Sanabre Atención que cierra Barreto Sanabre que la busca Quedó sentido Barreto Barreto Sentido ahí Ahí se detiene Momentáneamente El encuentro En 23 minutos Piden asistencia Ahí va el doctor Jorge Rivero Cuando el juez Da por terminado El primer tiempo Cero a cero Está el partido La más clarita Para la Colonia Francesa La tuvo Walter González Y por la pelu de Nahuel También similar La jugada Darío Sanabre Dos manos a mano Erraron los dos Y el partido Sigue sin goles Vamos a la pausa Y ya volvemos luego Con el segundo tiempo Entre Colonia Francesa Y la pelu de Nahuel Inicio de espacio publicitario La Reina Deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Luego de la pausa comercial Retornamos aquí al club policial para vivir el segundo tiempo Entre Colonia Francesa y la pelu de Nahuel 0-0 está el partido Recordamos Ocasiones similares para ambos equipos Lo tuvo Walter González En el arco izquierdo Erró el gol Y luego también Darío Zanabria Obviamente en el otro arco 0-0 el encuentro Va a comenzar el segundo tiempo Atención Va a mover La pelu de Nahuel Arranco el segundo tiempo Y ya está jugando Buñón En el fondo Ahora Con Delfino Atención que lo va a presionar Piguín Delfino que va saliendo La va dejando para que salga Álvarez Por la mitad de la cancha Jugando la pelu de Nahuel Buñón y la media vuelta Lo viene a presionar A esa pelota Nini El balón es del número 6 Gustavo Delfino Walter González que lo presiona Lo hace retroceder A la pelu de Nahuel Y vuelta a empezar Para el equipo Verde Amarelo Pache Tinkler que viene a presionar por aquí Saliendo más El número 7 Alcides Escobar Juega con Delfino Lo iba a presionar A esa pelota Ahí Sixto González Que da el rebote a Buñón Traba y gana Desde el fondo Sanabria El balón ahora es de Álvarez Se viene Álvarez Jugando con Buñón La pelu de Nahuel Jugando Atención el pase en profundidad Para que vaya corriendo Gustavo Delfino Se ve en el centro Viene achicando Espacios otra vez El arquero Jorge Rivero Viene adelantándose Y cerrándole Cuando se venía al centro De Gustavo Delfino Será tiro de esquina Tiro de esquina Para la pelu de Nahuel Lo va a hacer efectivo Álvarez Ya andan en un minuto De juego Del segundo tiempo Álvarez con el centro Atención Desde la derecha Caerá El centro de Álvarez Va al corazón El área Cabeza Y ahí está El cabezazo Del número 9 Darío Zanabria Se fue cerquita Esa pelota Se la saque de meta Para Colonia Francesa En el fondo Jugando Bruno Sillard Lescano Que se va alejando La pelota es para él Ahora Por la mitad de la cancha Jugando al número 33 La dejan para Sisto González Lo viene a presionar Buñón Ahora Atrás en el fondo Con Barreto El paso hacia adelante Para que vaya corriendo Atención Lescano Por la derecha La juega hacia el medio Para Piguín Ahí está El número 18 A ver Veremos si le puede pegar Piguín Que mete la pausa Abren el juego Para Walter González Por la izquierda Ahí está Remata González Domina Pache Buena llegada Luego de un Largo tiempo De Colonia Francesa Jugaron con Piguín Y luego El juego abrió A la izquierda Para González Atención Que va saliendo La corre Zanabria Rivero Que domina la pelota Piden la falta De Zanabria Expulsado Rosca directa El juez Está dolorido Barreto Cuando iba a la corrida Para cerrar Expulsado El número 9 En la pelota De Nahuel Darío Zanabria Con 8 jugadores Se queda El equipo verde De manero Veremos si puede Aprovechar Aún más La ventaja Numérica Colonia Francesa Desde el fondo Saldrá Zanabria Jugando con Bruno Sellart Colonia Francesa Y la pelota Barreto Lo retiraron Hacia un costadito Sixto González Tinkler Que se muestra Solito por el medio Para Piguín La deja pasar bien Para Tinkler Ahora abriendo el juego Para Nini Se viene la francesa Para Walter González Por la izquierda La marca Ahí cercana Era de Maciel Con Tinkler Nuevamente jugando Tinkler que pelea Pierde la pelota Y va saliendo Y va saliendo Ahora el número 6 Gustavo Delfino La pelota De Nahuel Y la pelota Tres minutos Ya 54 Ya de La segunda parte Walter González Tinkler El pase La devolución Se viene la francesa Atención Sixto González Con la pelota Desborda Llega por línea final Va al piso Y cierra A esa pelota El hombre De la pelu De Nahuel Se hace récord Por a Barreto Al campo de juego Cerraba esa pelota Había ido al piso Luis Zanabria La mandó al córner Y se da tiro de esquina Para Colonia Francesa Que busca el primer gol En esta tarde Cuatro minutos De juego Del segundo tiempo Se vendrá al centro De Tinkler Atención Que la extiende El brazo derecho Piguín Al centro de Tinkler Y está el cabezazo Gol Gol Sisto González Gol 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 De Colonia Francesa En cinco minutos Del segundo tiempo El centro de Tinkler A la cabeza De Sisto González No perdonó Con el cabezazo Ahora gana La Francesa Justo cuando decía Busca abrir el marcador Y lo abrió nomás De cabeza González Gana ahora Colonia Francesa Colonia Francesa A uno La pelu de Anahuel Cero Sacan desde el fondo Le va quedando la pelota Tinkler Jugando nuevamente Para Walter González La marca Era Ahí de Maciel Pelea Walter González Pasa entre tres Se viene por la izquierda Peleando Lo tumban ahora Ahora no hay falta Levántese Dice el árbitro Jugando ahora en el medio Con Delfino Travaba Pierde la pelota Le va quedando A el número 22 Barreto Abriendo el juego Para Piguín Atención que le quiere pegar Piguín al arco La agarró ahí Le pegó desviado De aire Remató Se la saque de meta Para la pelu de Anahuel Desde el fondo Sale Delfino Decide jugar Con Álvarez Lo venía a marcar Ahí Gustavo Zanabria Le comete falta Zanabria Contra Álvarez Tiro libre Para la pelu de Anahuel Delfino Y el pelotazo largo Por el sector derecho Rechaza De cabeza Nini Le va quedando La pelota a Walter González Que va llegando A la mitad de la cancha Se viene a mostrar A esa pelota Tinclar Hay un hombre Estendido en el campo de juego El árbitro Ahora sí lo advierte En siete minutos Veinte Se detiene el juego Ahora sí parece recuperado El hombre Álvarez En la pelu de Anahuel Gol 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 De Colonia Francesa Un gol de Babi Fútbol Ahí El pase de Piguin Bien lo vio La vista periférica Para ver llegar a Walter González Por el medio Cuando ya no le quedaba Ángulo de disparo La jugó hacia el medio Walter González Solo la tuvo que empujar Pero Piguin Y una jugada Espectacular Se mandó Se mandó El arquero Que la chicó los espacios La jugó hacia el medio Walter González Y el gol En ocho minutos Cuarenta De la segunda parte Colonia Francesa Dos La pelu de Anahuel Cero Walter González El autor del gol Con la pelota Cuando la buscaba Gustavo Delfino Le cometen falta Tiro libre Para la pelu de Anahuel Luego de la expulsión De Darío Zanabria Se notó Más aún La ausencia de jugadores En la pelu de Anahuel Recordamos Está completo Colonia Francesa Se viene con la pelota ahora Y corta A ese juego Julio Rivero Walter González Rivero otra vez González Lo buscaba Tinkler Sierra Maciel Se viene con la pelota Ahora Delfino Atención Lo marca Andrés Sale bien de la marca De los tres hombres Luego Le cerraban los caminos En el fondo Paya y el pelotazo El balón va hacia adelante Atención que la busca Ahí a esa pelota Gustavo Delfino Será Saque Será salida Para Colonia Francesa Jorge Rivero El arquero En este caso Jugando con Bruno Sellar Se viene Bruno Jugando con El número dos Gustavo Zanabria Se viene Zanabria Por la mitad Por la mitad De la cancha Se viene a mostrar Tinkler Sigue Zanabria Avanza ahora Está en tres cuartos De campo Cuando abria para Walter González Estaba adelantado Dice en línea Se viene el cambio En Colonia Francesa Se retira Se retira Bruno Sellar Con la número 14 Jorge Barrios Se retira Bruno Sellar Sale ahora en el fondo Jugando Paya El arquero y la pelota Saliendo del área El pelotazo Buscándolo A su compañero Que es el número Tres El número seis Perdón Gustavo Delfino Va corriendo Delfino Cierra En el fondo A esa pelota Julio Rivero La pelota Sigue siendo De Delfino Por el sector Derecho Con la pelota Buñón Que también la buscaba Recupera el balón La Colonia Francesa Walter González Y la pelota Sale bien de la marca Ahí de Buñón Sigue González Pierde la pelota Ahora Le va quedando Maciel Que mete el freno Once minutos De la segunda parte Dos a cero Está ganando Colonia Francesa Ahora Jorge Rivero Pero El jugador Recordamos que el arquero Tiene el mismo nombre Con la número dieciséis Rivero Jorge Rivero La cancha Se retira el número veintidós Barreto Ahora va jugando De manos Otra vez la pelota De Nahuel Buñón con la pelota Lo presionaba Julio Rivero Hay tres Riveros En cancha El arquero Jorge El número dieciséis También Jorge Rivero Y con la tres Julio Rivero Para Diferenciar Los Tinkler Que se caía Ahora lo lleva a levantarse El hombre La pelota de Nahuel Desde el fondo Tocando ahora Hacia adelante Buñón Sigue Buñón Sigue Buñón El pase largo Para que vaya corriendo Gustavo Delfino Y está en el área Delfino Rivero Y la manda luego Al córner Cuando rechazaba El arquero Se da tiro de esquina Para La pelota de Nahuel La mandó al córner Gustavo Zanabria 12 minutos 40 Del segundo tiempo Lento se hace el trámite Para realizar El tiro de esquina Se viene el centro De la pelota De Nahuel La busca Buñón El centro Que recorre Todo el área Nadie Conecta Se pierde La pelota Había salido Creo antes En el aire Entró y salió Será saque de meta Para Colonia Francesa Se viene un cambio A la cancha Rubén Aguirre Con la número 13 Se retira Julio Rivero En Colonia Francesa Ahí se va a realizar El cambio 13 minutos 30 A la cancha Rubén Aguirre Sale En el fondo Zanabria La deja para Lescano Ahora con El número 14 Barrios El recién ingresado También Aguirre Piguín con Aguirre Otra vez Atención que va cortando Por el medio Es de Escobar Descarga bien La pelota Para el número 13 Aguirre Piguín Que se la pedía Por la derecha Aguirre que decidió Ir hacia el medio Álvarez Se anticipa bien A esa pelota Nini Domina la francesa El pase es para Piguín Estaba adelantado Igualmente no la pudo controlar Será Será tiro libre Para la pelota De Nahuel El pelotazo Que parte desde el fondo Cortanini De cabeza Va corriendo Esa pelota Barrios Va a llegar Escobar Escobar con Muñón Se caía Ahí El número 13 Aguirre Sigue Muñón Hace el medio Jugando Y descargando Con Álvarez Álvarez Trabando y peleando Sigue Álvarez Con la marca de Sisto González Álvarez Ahora lo marca a tres Va a perder la pelota Con Walter González Veremos si acelera La francesa El pase es para Piguín Atención que tiene Son dos contra nadie Se viene Piguín Ahí El arquero está adelantado Piguín por la derecha Viene, viene, viene Piguín Que enfrenta al arquero La cruzaba El arquero Pache Que tapa Lo que era el tercer gol De Colonia Francesa Lo tuvo Piguín En el mano a mano Bien Pache Achicando el espacio La manda al corner Tiro de esquina Desde el sector izquierdo Para Colonia Francesa Que está ganando Dos a cero el partido Quince minutos ya Dieciséis De La segunda parte Veremos quién va A pegarle a esa pelota Tincler nuevamente Va Bullos El número nueve hoy El del centro A la cabeza Asisto González Para convertir El segundo gol Veremos Ahora si repite La fórmula Acomodando La pelota Bullos Se viene Se vendrá al centro Atención Desde la izquierda Se viene al centro Va buscando nuevamente González También la buscaba Nini El árbitro que cobra Falta Será salida De la pelu de Nahuel Pache Con el balón Va saliendo Pache La pelota Que llega a la mitad De la cancha Corta De cabeza Asisto González Saca Sanabria Saca Luis Sanabria Desde el fondo Corre a esa pelota Nini Le gana El juego Ese balón El número Seis Que era Gustavo Delfino Luego Le quedó Largo El control Se le terminó La cancha Y es de manos Para Colonia Francesa Juega Nini Con su horquero Va a presionar Delfino Atención Jorge Rivero Que domina la pelota Sale Rivero Busca Walter González Buñón Que también La intentaba Dominar Cierra Asisto González A esa pelota Rechazándola Desde el fondo La pelu de Nahuel Ahí atrás Atención Que fallaba Luis Sanabria Lava la pelota En Piguín Le va quedando Ahora Aguirre Lescano Y la pausa Se viene la francesa Tinker Atención Que va pasando Bien Lo ve A Lescano Y está enfrente Al arquero Está solito Piguín Por el medio Lescano Que Ni remató Ni jugó el pase Le pegó Mordido Esa pelota Se fue Alto Será saque de meta Para La pelu de Nahuel Expulsado Jorge Rivero El arquero En Colonia Francesa Se queda Con 10 jugadores Va al arco En su lugar Zanabria Se pone Los guantes Se calza Los guantes Gustavo Zanabria Por salir Pache En el fondo Ahora Jugando con Escobar Lo va a presionar Tinkler Ahí Corta Tinkler Bien En la presión El rebote Nuevamente Lo favorece Y le va quedando Pache Vuelta a empezar Para la pelu de Nahuel 19 minutos 10 Del segundo tiempo 2 a 0 Está ganando En Colonia Francesa Zapatazo De Pache El pique Le va a quedar Ahí A Nini Nini jugando Otra vez Con Aguirre La pelota Para Buñona En la mitad De la cancha Tocando La pelu de Nahuel Luis Zanabria Abriendo el juego Para Que domine Su compañero Atención Nuevamente Lo van buscando A Luis Lo manotea A Sisto González Lo agarra Ahí Del hombro Será Salida Y tiro libre Para Colonia Francesa Jugando Aguirre Nini Lo tiene para jugar Cerquita Sisto González Veremos que va a hacer Decide jugar Apoyarse con su arquero Que esta vez Ahora es Gustavo Zanabria Jugando Lescano Atención Se ve Lescano Llegando A la mitad Del campo El pase Para Tinkler Habilidadísimo Dice Línea Se viene Tinkler Solito y solo Atención Ahí está Tinkler Enfrente al arquero Veremos que va a hacer Tinkler Tinkler Y ahora Y la presión Y la presión Ponía el cuerpo Gustavo Delfino Va a ser efectivo El saque de manos Delfino Gustavo Con el otro Delfino Número 2 Aguanta la pelota Se viene Delfino Atención por la derecha Desborda Está pisando el área Ya tiene que cerrar Aguirre Bien lo presiona Aguirre Cuando Desbordaba Delfino Se da tiro de esquina Para La pelu Aguirre Y otra ¿Cómo se llama Delfino? Churro 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 ¿Cómo se llama Churro? Churro Churro ¿jed? Se vendrá el tiro de esquina Atención José Delfino y la pelota Atención Desde el sector derecho Caerá esa pelota A ver Por qué no se hace el tiro de esquina El árbitro que está hablando parece ser Con los jugadores Ahora sí El centro de Delfino que se va cerrando Domina Gustavo Zanabria Rápidamente sale Zanabria de pique La va dejando para Piggy Atención A ver si acelera la francesa Está el tercero Jugando Sixto González El pase para Walter Ahora Ya está volviendo todo a pelu de Nahuel Walter González Otra vez para Sixto Por la izquierda se viene el centro Se prepara para meterlo Y está Zanabria Le va quedando la pelota Pache Será salida De la pelu de Nahuel 23 minutos De la segunda parte Va corriendo esa pelota José Delfino Tiene que cerrar Jorge Rivero De cabeza Va quedando Para Barrios Ahora para Lescano Juega con Tinkler Tinkler a un toque Otra vez con Barrios Barrios con Tinkler Toca y toca Colonia Francesa Lescano Jugando con Aguirre Casi se hace un nudo Y Rey pierde Y lo viene a buscar A esa pelota Tinkler La falta En ataque De Tinkler Contra Álvarez Tiro libre Para la pelu de Nahuel 23 minutos 30 Ya de El segundo tiempo Álvarez Con la salida Corta Nini El balón Cuando cortaba Cerraba De cabeza Se pierde Por el lateral Y es de manos Lateral ofensivo Que tendrá Buñón A su disposición Jugando José Delfino La vuelve a dejar Para Buñón Va Buñón Entre tres hombres Se viene por la izquierda Que se acomoda Para meter el centro No El autopase Va corriendo Está en el área Sierra Rivero Da en Buñón Y se pierde Por el fondo Será saque de meta Para Colonia Francesa En el fondo Saliendo el escano Tinkler Que se viene a mostrar La pelota es para él Quedó corto El pase Gane Escobar La deja para José Delfino Que se viene de la punta Hacia el medio Remata Delfino Se desvía la pelota En Rivero A ver No Dice el línea De aquel sector Que no dio en Rivero Lo rozó Parece ser Pero cobra Saque de meta Se viene un cambio Vuelve a la cancha Julio Rivero Bien Veremos quién se retira Ingresa Ingresa también Un perro No, Rivero No Un animal Ahí en la cancha Julio Rivero Al campo de juego Se retira el escano Va saliendo Gustavo Zanabria La pelota La va corriendo Sixto González Ahora Iba también En búsqueda De esa pelota Gustavo Delfino El balón La tiene La pelota de Nahuel Alcides Escobar Escobar Que deja el hombre En el camino Que era Piguin Se viene Escobar Atención que intenta acomodarse Para rematar Jorge Rivero Rebote lo va buscando Y le va quedando a Piguin Escobar Que se la robaba Ahora le va quedando Rebote a Piguin Sale Piguin Jugando por bajo Para Julio Rivero Se termina el partido 2 a 0 Está ganando Colonia Francesa Julio con Tinkler Aguanta la pelota El número 9 Tinkler con Rivero Ahora para Piguin No la pudo controlar Y le queda en el fondo A Álvarez Escobar Alcides 26 minutos Del segundo tiempo Jugando con Pache Ahora Pache otra vez Con En el fondo Jugando con Álvarez Lo presiona Walter González Álvarez Escobar Tinkler que lo presiona Sale bien A un toque Escobar Walter González Intenta hacerse el espacio Para salir ahí Aguirre La va matando con el pecho Se anticipa en el fondo Maciel y gana Se viene Maciel Va al piso Aguirre que se rehace Recupera la pelota Jugando ahora Sixto González Al medio Hacia su costado Perdón para Julio Rivero Lo manda Piguin Un poquito más adelante Se viene Rivero Buscando receptor Juega y la deja pasar Sixto González No había nadie Por aquel lado Vuelve a recuperar la pelota Gustavo Delfino Ahora Walter González Se presta en el balón La busca Esa pelota Delfino También González En el fondo Rechazando Maciel Aguirre La media vuelta Lo marcaba José Delfino Que está tiradito Ahora en el ataque Jorge Rivero Va saliendo La deja Regala la pelota Para que le quede a Escobar Se viene Escobar Cruzando la mitad de la cancha Abriendo la pelota Hacia la derecha Para José Delfino Atención que intenta Acomodarse para rematar Cuando remataba Se caía Será Saque de meta Para Colonia Francesa Gustavo Zanabria Vártel envió Tinkler Tinkler Gustavo Zanabria Gustavo Zanabria Julio Rivero Hacia arriba Hacia arriba Luego la fue a buscar Y dominó Sin problemas El 1 De Colonia Francesa Atención Delfino La va buscando Delfino Al arco La va caminando Por acá El sector Ahí está Ahí está Con la pelota Gustavo Delfino En el área La amague Está Intenta rematar Se demoró Quizás Amagó dos veces Luego le cerraron Todos los caminos Ahí con Walter González Walter Que comete falta Será Tiro libre Para la pelu de Nahuel 29 minutos 55 segundos Ya estamos En tiempo cumplido Se termina El partido Va a ganar La Colonia Francesa 2 a 0 Tiene La última En esta La pelu de Nahuel 30 minutos 10 Ya Atención Se vendrá El centro Buñón Está en el área También Luis Sanabria Solamente Los dos hombres De la pelu de Nahuel En la última Y se termina Se vendrá El centro Ver Veremos Le va a pegar Esa pelota José Delfino También está Gustavo Delfino En el área Se viene El centro De Delfino Atención La va buscando Buñón Domina Sanabria Cuando el juez Ya está mirando Su reloj Sale Sanabria Cuando el árbitro Marca La finalización Del partido Ganó Colonia Francesa Colonia Francesa 2 La pelu de Nahuel 0 Fue victoria Del equipo Rojo Con vivos azules Esta tarde Muchas gracias Por habernos acompañado Nos esperamos En la próxima edición Del fútbol En San Javier Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom De Gigacom De Gigacom De Gigacom De Gigacom De Gigacom